Sí, venimos de algo que no estábamos acostumbrados y tenemos que salir rápido y vamos a ver cómo respondemos después del mal partido que tuvimos el domingo, pero bueno, son cosas que uno no quiere que pasen, pero es así, el rival juega y la verdad que lo hicimos un buen partido y nos tocó perder, así que hay que levantar cabeza y volver a jugar de la local y tratar de ganar de vuelta ante un rival muy duro. ¿En qué se tuvo que trabajar? ¿Más en lo anímico que en lo táctico o al revés? No, 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 el anímico es jugador inteligente, jugador con mucha trayectoria y por supuesto que molestó, pero uno percibió que molestó para bien y que no tuvo que hacer ni que tiene eso. Después de lo futbolístico, no puedo juzgar por un partido todos los buenos que hicimos hechos para atrás, así que tendremos que no repetir y caer en esos errores y tratar de imponer lo que venimos haciendo. ¿Cómo está el plantel para este fin de semana? ¿Cómo llegan los chicos? ¿Hay altas, bajas? No, llegamos bien, estamos trabajando para ver cómo suplantamos a Oliveira que sufre la expulsión el domingo y un jugador muy importante en la delantera nuestra donde tenemos pocas variantes y vamos a ver cómo podemos solucionar ese tema. Y después tenemos también la quinta amarilla de Gutiérrez, así que es un salito de la cancha donde estamos un poquito mejor cubiertos, pero vamos a ver cómo suplantamos en la parte ofensiva a un jugador muy importante. Bueno, ¿cómo lo ves a esta fase, a estos partidos que quedan? ¿Te cambia algo con respecto a la derrota o siguen pensando que ya falta muy poquitito para pasar a la siguiente fase? No, no, una cosa que siempre hablamos con los chicos es que hasta que no esté confirmada la clasificación no hay que relajarse y seguir luchando. Fíjate que la campaña de Grano es excelente y en este campeonato corto perdimos un partido y ya se nos acercaron los otros equipos, así que tenemos que estar muy concentrados y no relajarnos en pensar que esto está definido, porque tenemos muy buenos equipos atrás que han levantado y no nos podemos guardar el lujo de echar por tierra todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que defender en tres partidos todo lo nuestro y no confiarse en nada, lo hablamos siempre y creo que el plantel está consciente de eso hasta que los números nos digan que ya estamos adentro de los play-offs, no hay que relajarse. Bueno, este partido es fundamental, ¿no es cierto?, para volver al triunfo y llegar de la mejor manera a lo que va a ser después el clásico. Sí, sí, estamos pensando en este partido porque puede ser una muy buena oportunidad de sellar la clasificación casi y después veremos un partido que sigue con mucha intensidad y durante toda la semana, pero la cabeza nuestra está en tratar el domingo de ganar y volver a por el local después de tres fechas afuera donde fueron tres partidos muy duros y que y que eso también fue bueno, de nueve puntos afuera sacamos seis y creo que es una de las cosas por estar en el lugar donde estábamos donde nos damos un pequeño margen de error, pero la única tenemos un partido muy chivo ante un rival también que tuvo la clasificación y un rival muy duro, así que primero este y después veremos cómo nos toma la semana que viene en el tema de números, de la clasificación y viviéndolo del clásico.